Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy te traigo este maquillaje en tonos verdes, espero que te guste. El labial que estoy utilizando es el de Jordana y es este. Y la paleta que estoy utilizando es la de Bisu y es en el tono 10. Y si quieres seguir viendo cómo hago este maquillaje, solo sigue viendo el video. Vamos a empezar tomando una prebase de ojos y lo vamos a poner en nuestro párpado móvil. En todo nuestro párpado lo vamos a poner y lo vamos a difuminar con nuestro dedo. Bien, bien difuminado. Vamos a estar utilizando lo que es este color de aquí y estos tres. Vamos a empezar con este de aquí. Vamos a tomar lo que es este, una brocha gordita y lo vamos a tomar. Y lo vamos a poner en todo nuestro párpado. Vamos a tomar lo que es este café de aquí. Y lo vamos a poner en lo que es nuestra cuenca del ojo. Vamos a hacer profundidad ahí. Vamos a tomar lo que es este verde de aquí. que es un verde como milita y vamos a hacer una línea como si nos estuvieramos delineando el ojo y después hacia adentro vamos a tomar lo que es este verde de aquí y lo vamos a poner en nuestro párpado móvil vamos a tomar lo que es otra vez este verde de aquí para que no se pierda la intensidad de ese color vamos a tomar una brochita y ya sin color, así nada más vamos a tratar de difuminar estos colores vamos a delinear nuestros ojos vamos a hacer una línea medio delgada 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 ya que lo tengamos, así vamos a enchinar lo que es nuestras pestañas y vamos a hacer una línea medio delgada y vamos a tomar nuestro rímel no vamos a poner mucha máscara de pestañas si ustedes quieren poner pestañas postizas está bien pero a mí casi no me gustan así que yo casi no las pongo espero les haya gustado espero les haya gustado el video y si es así no olviden suscribirse poner en los comentarios que otros videos quieren ver nos vemos en el próximo video bye bye